Para nuestra receta de rebloyón, los tilos, haremos un tartiflet. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva 1.5 unidad de cebolla picada 150 gramos de tocino ahumado 1 kilo de papas 1.5 taza de vino blanco 1.5 cucharadita de sal 1 cuarto de cucharadita de pimienta negra 450 gramos de queso rebloyón los tilos Precalentar el horno a 180 grados Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio Sudar las cebollas por 5 minutos aproximadamente Añadimos el tocino cortado en trozos o lardones Y cocinamos revolviendo el conjunto por un periodo adicional de 10 minutos Desglazamos con vino blanco Añadimos las papas Condimentamos con sal y pimienta Cocinamos a fuego lento por 10 minutos más aproximadamente o hasta que las papas estén tiernas Colocar la mitad de las papas dentro de una greda Cubrir con láminas de queso rebloyón los tilos Terminar con otra capa de papas y a su vez culminar la última capa de queso Hornear con 20 minutos aproximadamente hasta dorar y luego servir Se puede acompañar este plato con un pan de campaña Idealmente con un buen vino blanco bien frutado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!